Muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar el día de hoy en este querido municipio del norte del Estado de México, en Aculco, y acompañar, ser testigo de este avance y de este informe de resultados de un muy buen presidente municipal y también del inicio de una nueva etapa que ha tenido la oportunidad de tener continuidad, gracias al buen trabajo, gracias a los resultados, gracias a la confianza ciudadana y estamos seguros que seguirá cumpliendo al municipio de Aculco. Saludo al presidente municipal, Jorge Alfredo Sornio, agradezco la presencia de la presidenta en la mesa directiva de la 61ª legislatura, la diputada Ingrid Chemelensky, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Ricardo Sodi, gracias por acompañarnos. Saludo con mucho aprecio a las y los integrantes del cabildo saliente y felicitándolos por los trabajos, los logros durante esta administración y también al cabildo entrante deseándoles el mayor de los éxitos. A las diputadas y diputados locales y federales que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias gracias por estar presentes, expresidentas, expresidentes municipales que hoy nos acompañan y que pues todos han sido parte del avance del municipio de Aculco. Nos da mucho gusto que estén aquí reunidos y que estén trabajando y apoyando también a esta nueva administración que continúa y reconocer ese gran trabajo. En especial a Aurora, que además de haber sido presidenta municipal, ahora es diputada local, muchas gracias y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Saludo a todos los servidores públicos, estatales, municipales que nos acompañan el día de hoy, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Aculco, uno de los municipios más antiguos de nuestra nación, es representativo de nuestra cultura y hogar de familias trabajadoras que representan lo mejor de nuestros valores y dedican sus esfuerzos a las labores del campo. Por su voluntad emprendedora, Aculco es el cuarto productor estatal de maíz forrajero, uno de los tres mayores productores de leche y un destacado productor de quesos artesanales a nivel nacional. Pueblo mágico, desde el año de 2015, Aculco se ha convertido en un destino turístico que reúne belleza natural, histórica, cultural, tradición, aprovechando estas ventajas para consolidarse como un polo de desarrollo regional. Los 125 municipios del Estado de México iniciaron en el 2019 un nuevo periodo de gobierno, compartiendo con el gobierno del Estado de México la responsabilidad de enfrentar sus retos y con el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En diciembre de ese mismo año surgió una pandemia que tomó por sorpresa al mundo entero. La relación de trabajo respetuosa, constructiva, de carácter plural que construimos entre los ayuntamientos y el Ejecutivo estatal, nos permitió a pesar de este desafío intensificar la política social, consolidar el desarrollo de infraestructura, fortalecer el acceso a la justicia y recuperar el dinamismo en la generación de empleos. Este ha sido todo un reto para los gobiernos de todos los niveles, pero en especial menciono a las administraciones municipales, porque prácticamente de sus tres años de gestión, casi dos los llevaron a cabo durante este reto tan complejo de la pandemia. Y a pesar del reto, no se frenaron los avances, los resultados y el trabajo para brindarle mejores condiciones a las familias del Estado de México. El carácter de aculco se ve reflejado en la determinación con la que dio continuidad a las metas y proyectos que a pesar de los retos se trazaron desde el inicio de la administración. Lo escuchamos y lo vimos hace un momento en la intervención de Jorge Alfredo y el video. Uno de esos compromisos fue el fortalecimiento de la economía local a través del impulso a actividades turísticas, el lanzamiento del Festival del Queso Artesanal, la Expo Culturas del Mundo, eventos que promueven las vocaciones productivas de aculco, la inauguración del mercado del queso y las artesanías. Con este mercado, aculco creó un espacio digno para que más familias artesanas participen también de los beneficios del comercio y del turismo. Con el mejoramiento de la imagen urbana y la infraestructura de la cabecera municipal, se fortalecieron los comercios locales y a pesar de la contingencia, el día de hoy ya se registra un importante aumento en el número de visitantes. Mostrando sensibilidad y compromiso, el presidente municipal y su cabildo fortalecieron los programas sociales del ayuntamiento, buscando un desarrollo más igualitario, equitativo, entre las 63 comunidades de este municipio, impulsando programas como el de vivienda rural, el de mejoramiento de caminos, entre otros. Estos logros, de los cuales somos testigos, han sido posibles gracias al compromiso del presidente municipal, al respaldo y apoyo que ha tenido de su cabildo, al trabajo en unidad que ha mostrado este cabildo, y a todas y a todos los servidores públicos municipales que han hecho posible este resultado. Por ese trabajo, por estos logros, por este tercer año de gobierno, nuestro reconocimiento y muchas felicidades a todas y a todos los que hicieron parte de este trabajo para hacerlo realidad. Muchas felicidades. En este periodo, el gobierno del Estado de México ha acompañado, a través de sus programas de acciones, los proyectos de esta administración municipal. Este año, más de 31 mil 700 habitantes del municipio fueron beneficiarios de los distintos programas sociales. Más de 111 mil canastas alimentarias, 2 mil 500 proyectos productivos, 2 mil 100 becas, 46 mil paquetes de útiles escolares, que se han entregado a lo largo de este periodo, y que de la mano de programas como el Salario Rosa para las Amas de Casa, los microcréditos a mujeres emprendedoras, se han certificado también espacios seguros para las mujeres. Apoyamos en acciones a la vivienda, en proyectos de infraestructura, en caminos a cacosecha, en bordos de agua, bordos para agua, agua potable, que nos han permitido beneficiar a muchas comunidades de este querido municipio. Sumamos esfuerzos para mejorar su infraestructura hidroagrícola y para la mecanización del campo. Y con el respaldo del presidente municipal, pusimos en marcha el rastro municipal. Un obra muy importante, que además se había demandado desde hace un tiempo, y que va a dar servicio a toda esta región muy importante en la producción pecuaria. Con la instalación del primer centro regional de atención a mujeres rurales e indígenas en Aculco, impulsamos el acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Lo que garantiza la protección de sus derechos, genera oportunidades para sus comunidades y fortalece las iniciativas del ayuntamiento también a favor de las mujeres. Para impulsar el desarrollo, alcanzar metas y obtener resultados, el camino es el trabajo, el diálogo y la coordinación. Con Jorge Alfredo, hemos tenido ese diálogo, ese trabajo, esa iniciativa. Y en este nuevo periodo que inicia hacia adelante el ayuntamiento, estamos seguros que trabajará con responsabilidad, con dedicación y con compromiso. Al cabildo entrante le expresamos también nuestro reconocimiento y el compromiso, el deseo del gobierno del Estado de trabajar de la mano por el bien de las familias del municipio de Aculco. Señoras y señores, a través de sus tradiciones, el Estado de México se define como una tierra de apertura, igualdad y tolerancia, que nos unen y nos identifican. Sigamos trabajando por el bienestar de los más vulnerables. Reconozcamos las aportaciones de los jóvenes, de los adultos mayores, la importancia del desarrollo de la niñez. Respaldemos los logros, aspiraciones y contribuciones que con su trabajo realizan las mujeres dentro del crecimiento de nuestra entidad. La diversidad ha hecho del Estado de México un referente de desarrollo y será también la diversidad la que nos impulse a superar los desafíos que tenemos por delante. Sigamos trabajando por las aspiraciones y valores que compartimos y por el proyecto histórico de cultura, libertad y trabajo que nos une. Un proyecto por el que todos los días trabajamos con cariño y dedicación. Un proyecto único al que con respeto llamamos Estado de México. Enhorabuena y muchas felicidades a este gobierno municipal que concluye una etapa y que inicia una importante por delante. Muchas felicidades.